Aquí tenemos en nuestra carta, vamos a ver y a revelar aspectos que están a favor en cada uno de los signos. Aprovecho por comenzar por mi gente, cumpleañera Tauro, para ti. Una de las cosas benéficas que estás pasando ahorita y es que en el transcurso de esta semana y aproximadamente te quedan cuatro días para aprovechar una gran energía que va a surgir del aspecto de conjunción entre Sol y Júpiter. Esto no se da todo el tiempo, así que tienes que aprovechar este gran momento que se está dando en el signo de Tauro, en tu propio signo y que va a reforzar todas las bendiciones para ti. Para mi gente de Géminis, los geminianos, Mercurio ya está en Tauro, ya Mercurio pasó del signo de Aries al signo de Tauro. Esto para mi gente de Géminis simboliza una etapa de progreso a nivel económico, así que viene una etapa donde vas a afianzar mucho más tus negocios, oportunidades de trabajo y éxito para ti. Vamos con Cáncer. La gente de Cáncer tiene aquí un aspecto interesante. El día de hoy en la Luna se encuentra en un signo de Tierra, Capricornio. Eso también fortalece los aspectos materiales. Hoy es un día donde muchos planetas se encuentran en signo de Tierra. Esto va a generar no solamente la oportunidad para el progreso económico, sino también estancamiento en algunos. Así que tenemos que buscar la manera de ejercer movimiento para que todas estas influencias estén a tu favor. Vamos con mi gente de Leo. Los leones y leonas, por cuatro días aproximadamente el sol se conecta con Júpiter. Esto va a ser una conjunción excelente para el signo de Leo. Esto va a surgir para ellos oportunidades nuevas, éxito para crecer, oportunidades para brillar personalmente. Y si tomas decisiones o fundas una compañía o abres una cuenta bajo esta conjunción, te traerá muchas oportunidades para tu vida. Así es, Virgo. Para mi gente de Virgo tenemos, en principio, este signo, su regente es Mercurio, que también está en Tauro. Para ti está en buen momento comenzar estudios universitarios. Si estás en una parte donde tú te sientes como estancada o quieres hacer cursos o quieres aprender idiomas, este es un buen momento para ti. También se establece bajo esta energía que es momento para fortuna y oportunidad. Ya que tienes un triángulo, ya lo ves, el triángulo en signo de tierra, este gran trígono se ejerce para ti con muchas bendiciones. Aprovechala. Vamos con mi gente de Libra, las Libranas y Libranos. Tenemos que, aquí tenemos un aspecto bien interesante. Para ti se trata de manejar los asuntos de progreso y avance con más inteligencia. Estás en un momento donde tienes que aprender a colocar tu dinero o hacer tu dinero que se reproduzca, que haya un poco de más oportunidad para ti. Sucede que a nivel de la casa, la vivienda, la estabilidad, veo mucho cambio. Aquí en este punto tienes que tener cuidado. Ese es el momento donde puede surgir una gran oportunidad para tú mudarte o para cambiar tu estilo de vida. Vamos con mi gente de Scorpio. Los escorpianos y escorpianas. Primero, Scorpio, estás actualmente conectado con un signo de tierra. Tu regente se encuentra en Virgo. Ese regente te ayuda a poner los pies en la tierra. Sin embargo, estás en una fase donde te sientes como un poco lento, no hay mucho movimiento. Va a surgir una etapa nueva para ti. Esta etapa tiene que ver, bajo esta influencia, con aspectos relacionados a amistades, gente que te ayuda, oportunidades donde tú tienes que buscarle la vuelta. Sobre todo en los asuntos económicos, no te recomiendo arriesgarte a ciegas. Tienes que abrir tus ojos porque viene una gran etapa para ti. Así que aprovechala. Sagitario. Para mi gente de Sagitario tenemos Júpiter, que es tu regente, en esta conexión de cuatro días favorables para ti. Así, aprovecha esa gran energía que se va a dar con los afectos de trabajo y de salud. Si estás en una fase donde te tienes que operar, tienes que hacerte un examen médico, tienes que hacer una revisión en tu cuerpo o hacer un tratamiento o comenzar ejercicio físico, sería excelente para ti. Capricornio. Hoy la luna está en tu signo. Eso va a ejercer un componente emocional. Vas a sentir como que ahora quieres hacer algo nuevo y ciertamente será así. Para que veas, aquí tienes un aspecto que conecta con Mercurio, que está en la casa del amor. Así que te vas a enterar de noticias buenas y viene una nueva persona a tu vida, un poco más joven. Será interesante, te gustará. Acuario, la gente de Acuario. Urano que sigue transitando la energía de Aries y Saturno también como regente antiguo. Eso significa que estás en una fase muy interesante. Acuario, aprovecha esta energía para que veas este aspecto, te va a llevar a tomar decisiones con respecto a una casa. Te vas a mudar, te vas a mudar, Acuario. Tienes oportunidad para nuevas oportunidades para ya sea comprar o alquilar. Ya veas, si estabas estancado en esa área, se ve mucho mejor para ti. Pisces. Para la gente de Pisces, a ellos los veo un poco diferentes. Ellos están ahorita en una fase donde tienen que crecer y es la etapa de gran oportunidad para ellos. Ellos lo saben, han estado cambiando muchísimo con lo que quieren antes. Cierran un negocio, abren otro. Están en una fase nueva para ustedes. De hecho, en esta fase, lo mejor que puedes hacer y sobre todo este aspecto de conjunción, se da con los aspectos relacionados a comunicación. Aprovecha estos cuatro días para hacer algún negocio nuevo. Te va a ayudar a crecer, a prosperar y vas a ver evolución. Mi gente de Aries, las arianas tenemos. Y para los amigos de Aries tenemos un aspecto de trigo, ¿no? Con Marte. Marte es un regente de acción, de actividad, de fuerza, de voluntad. Significa que este día puedes tomar acciones un poco a la ligera. Sé precavido, sé precavido. Hoy es un buen momento para ti en la parte económica. Dinero que llega inesperadamente, pero bendiciones. Dinero que llega siempre es bueno. Y ahora vamos a...